una recomendación esto es un secreto de la pesca de pejerreyes de costa quizás alguno te habrá dicho lleva ceba o ponle ceba que mejor en realidad si vos tenés la posibilidad de conseguir una latita de caballa poner un rulero al final de la línea y después la línea arriba la paternoster por la playa te aseguro que te aseguras el pique siempre y cuando el pejerrey esté cerca porque a veces vos ponés ceba como ahora por ejemplo y cuesta tiempo atraerlo y a veces no viene porque no viene porque el pejerrey tiene cola y nada y si se les antoja ir para adentro porque hay camarón o porque hay comida o porque está mejor el mar en media hora capaz que están dos mil tres mil metros adentro y esto no sirve ahora cuando el pejerrey está cerca en la costa y alguno saca uno otro saca otro si vos le ponés ceba el rulero ceba yo te aseguro que vos le ganás al que no tiene ceba y la relación sería 3 a 1 y te diría también 4 a 1 porque el pejerrey que anda cerca de ese señor que no tiene ceba va a venir al olor de la ceba tuya va a ignorar la línea de bueno saqué la línea recién no tiene toque la deje de 5 a 10 minutos pero volví a cargar el rulero por eso saqué la línea y ahí dije lo que yo hago también para mucha gente nueva que ve el canal por primera vez tengo muchas líneas en el canal de pesca de pejerrey de playa línea pantanoster cómo hacerlas cómo usarlas pero me parece que no está de más hola hola amigos cómo están bueno hoy domingo domingo 12 y media de mediodía tuve festita anoche tuve una reunión familiar 12 y media me vino a santa clara les voy a mostrar cómo está la playa el lugar uno dos tres cuatro pescadores se repite la escena del otro día otro pescador al lado y nada más mi equipo que me dicen que lo muestre más detalladamente caña flonder 420 la neptuno línea quebrada rulero cinco anzuelitos chiquititos muy rabiosa porque veo que la cosa está tranquila mi chango para poner el celular telescópica por las dudas la pinza que me criticaron mucho esta pinza que yo en realidad la uso también para no ensuciarme las manos y poder manejar la cámara sin engasar todo la latita de ceba que acabo de abrir camarón caja de pesca conservadora con la botella con la botella frijada todo lo que uno recomienda en el canal yo lo recomiendo y yo lo hago bueno vamos a encarnar y vamos a empezar la actividad primer tiro línea quebrada camarón y ceba de caballo voy a buscar más cerca de la costa adentro este tiro provee más adentro después voy a buscar más cerca de la costa voy a buscar más cerca de la costa después voy a buscar más cerca de la costa como hay que tensar mucho la tanza para que las bollas puedan estar libres y hacer su trabajo de levantar la línea y hacer trabajar la línea llegamos 12 y media yo les mostré el reloj una de la tarde 12 minutos no vi sacar un solo pejerrey un solo pez ni en la punta de la escollera recibí visita a mi hijo vino en moto me agarró una caña que es la telescópica que traigo así que le puse una línea de fondo con tres anzuelos para burriqueta para pejerrey pero estamos en la misma no tuvo un toque nada yo cinco anzuelos hice tres tiros con rulero no tuve un toque allá la gente que está pescando nadie tuvo una extracción es un poco que me anticipé a hablar de decirles cuando el pejerrey o los peces se deciden a moverse por algún motivo son varios los motivos que hacen que los peces se trasladen de un lugar a otro profundidades corrientes alimento lo cierto es que no están podríamos pensar que están pero no están picando no están comiendo pero cuando pasa eso uno dos darían la señal de que están pero que no hayamos tenido un solo pique igual no se vaya en el video porque los voy a tener entretenidos no voy a estar esperando media o una hora el pique grabando así que yo ahora corto y voy a pegar seguramente alguno tengo que sacar lo malo sería que saque mi hijo antes que yo porque está totalmente con la línea planchada a fondo lo tengo más fea la línea de con una burriqueta que que yo con 5 más 0 apá tuve pique tengo pique o no o fue la ola que la mordió a la tanza bueno voy a poner la cámara en posición no ha sido seguramente la ola bueno acaban de levantar Diego las tres carnadas intactas en los anzueros yo estoy también invicto ni un solo pique una de la tarde 43 minutos vamos a ir caminando un minuto por allá bueno este chico desistió ya se sentó ahí y ahí se quedó esta es la explicación que a veces no tenemos nosotros y que podemos llegar a suponer porque nadie va a hacer un estudio un seguimiento que pasa que el pejerrey hace dos días estaba acá y ahora no hay un solo pejerrey ahora quien nos hace ese seguimiento en realidad podemos suponer que el pejerrey decidió trasladarse a algún lugar de alejado más a la costa allá están con ceba ahora vamos a hablar con esa gente perdón el viento vamos a chequear si sacaron algún pescadito yo no vi ninguno ninguno hola perdón sacaron algún pescadito uno solo hace mucho temprano o yo de que estoy hace una hora y media ni un pique 7 de la mañana un solo pejerrey nada más y a que se debe no, 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 no recorriendo todo el lado ningún lado pasa nada somos de Mar del Plata claro, yo también yo estaba pensando ahora en voz alta y decía esto nos demuestra que a veces se mueve atrás de otras corrientes atrás de comida atrás de pero no tenemos la aposta la verdad pero nada no, no vi yo por lo menos llegué hace dos horas una hora y media no vi levantar un solo pejerrey están con cebas acá ustedes también bueno no, yo vine hace una semana y saqué las dos veces que vine y saqué ah, claro pero viste ahora vos decís como venís a hacer un video la gente dice como está aquel que dice no pesca nada no pesca nada no, en realidad no cuando no está no está bueno disfrutad del día gracias a ustedes bueno justo vino Diego que odia el pejerrey pero bueno ahí ya está ojalá que haya tenido un pique que aunque sea mi caña que le pique un no sé un tiburón y que le quiebre todo el equipo le falta un cachito de entusiasmo a Diego él quiere pescar grande no quiere chico bueno aquel tabarro vino con la novia ella está buena esposa pero ni un solo pejerrey eh esta es una realidad quizás este video para el que no quiere aprender es la verdad para el que no quiera aprender yo no quiero ver este material ¿para qué lo quiero ver? yo quiero ver sacar pejerrey yo quiero ver sacar pescado yo quiero ver la montaña pero hay otros que viven esta experiencia que son la mayoría lo que pasa es que los otros no la cuentan esta es una realidad de la pesca para aquel que le pasa esto tiene una respuesta ¿por qué pasa esto a veces? y por lo que yo les dije que supongo que el animal con este mar tiene espacio para moverse para trasladarse a veces la luna influye la luna llena influye en todo ser viviente en el planeta y no como dicen algunos supongan supuestos periodistas que ahora se atreven a comunicarse y que está bien que lo hagan porque ya que dicen de atrás que saben que se expongan haciendo vivos o haciendo streaming porque lo mejor que hay es que se expongan y que la gente opine siempre va a haber que te van a poner genio, crack porque claro hay gente que no sabe nada pero hay gente que sabe y te está escuchando la luna no no la usan los animales para la en el agua para que los ilumine o le ilumine la comida no sacaron eso la luna es más importante que un velador en el planeta tierra a ustedes les digo chicos bueno a vos Maxi ni hablar y a vos Pablito sos grande vos tenés que primero leer bastante informarte bastante para después vertir o emitir una opinión y darla como certera la luna no es que el pez come porque la luna lo ilumina ustedes sabían que los peces con el 30% de luz ven el 100% ustedes sabían eso ustedes sabían que hay animales que no necesitan ver para comer escuché por ahí escuché por ahí también creo que a ellos mismos ahora vamos a estar atentos a escuchar a ellos sobre el dorado que el dorado si no ve no come que si no ve no come después escuché también a estos nuevos docentes de streaming decir que el pez tiene que comer porque sabe que al otro día no va a comer se desespera entonces tiene que comer no los peces son de sangre fría no los comparemos con nosotros a veces podés comparar algunas cosas los peces son de sangre fría y puede estar 10, 20 días sin comer los peces no se desesperan bueno digo que este video hoy fracaso total no creo que cambie porque ya cambió la marea ya está bajando el mal está de forma inmejorable no creo que cambie así que yo creo que vamos a cerrar este video y esta salida que si bien para mí fue negativa en el pique fue positiva para mí porque siempre me encargo y a veces lo logro de que en cada video que yo subo a mi canal siempre hay cosas nuevas para aprender y también yo me llevo hoy de nuevo la enseñanza de nuevo esta experiencia que nosotros no pescamos en una laguna donde el pez a veces deja de comer pero está ahí está bajo tuyo acá no acá a veces está y no come pero en este caso no se ha trasladado y capaz que se les ocurrió al cardúmer nadar una horita y capaz que están a 20 millas de acá les mando un abrazo gracias por seguir el canal y gracias por ayudarme a seguir creciendo y a mantener el entusiasmo de tantos años en la comunicación de la pesca deportiva recuerden que tenemos un streaming un podcast o un vivo los lunes los martes los jueves y los viernes a las 22 horas y hablamos en esos streaming con ustedes una hora veinte una hora cincuenta todos esos días les mando un abrazo a todos